Nero Choque del destino en todos los caminos Y yo Raras, desilusionadas, no aprendieron nada Voy a ayudarte a superar el dolor Voy a mostrarte mis miserias, todas ellas Ellas son guapas, mira la frente Nunca se cansan de remar contra corriente Móstrate guapa, frente a mis dientes Aunque no sepas Si te quiere o no te quiere Si te quiere o no te quiere Andan desenamoradas, no aprendieron nada Ríen, lloran, se levantan Se prenden y se apagan Voy a llevarte a reparar el error Voy a ayudarte a que sucedan cosas buenas Ellas son guapas, la raza fuerte Nunca se cansan de remar contra corriente Cállate guapa y no te lamentes Que lo que no te mata Te hace más fuerte Te hace más fuerte Ya son guapas, sí Ya verás Nunca se cansan de rimas contra el corriente Cállate guapa y no te lamentes Que lo que no te mata te hace más fuerte Te hace más fuerte